¿Cómo anda, Roberto? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Ariel. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien. Me alegro mucho. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno, mirá, en mi columna tengo dos tramos. Sí. Uno, aunque parezca remánido, es un breve análisis de lo que todos los argentinos vimos del debate en el honorable Senado de la Nación sobre la ley bases y la reforma fiscal. Que me pareció lamentable. Ya la vamos a escuchar a la licenciada, que es una analista política, pero me pareció lamentable la actitud que se vio de un grupo de senadores, senadoras, el jefe del radicalismo, que votó solo. Yo creo que ya no es jefe de nada, es de él, nada más. Pero, de ese debate quisiera señalar tres cosas. Una, la mentira falas que esgrimió el bloque justicialista en el debate. Fíjate vos, ellos arguían, en consonancia con los gritos de la plaza, que no fue la concurrencia que esperaban, la patria no se vende. Si hay alguien que ha vendido este país, que nos ha dejado enterrado hasta la boca, ha sido justamente, sobre todo, el último gobierno de Fernández Fernández. Un breve ejemplo para demostrarlo. El ministro en aquella época de Economía, Kicillof, que se jactaba de que él había recuperado la soberanía del aire al comprar, no estatizar, comprar, la mayoría accionaria de YPF y de aerolíneas argentinas, porque, según él, con esto la Argentina recuperaba su soberanía plena. Y nunca vi a alguien más ignorante. Bueno, no era abogado, para mí era una bestia. Fíjate, cuando ellos recuperan aerolíneas argentinas, lo mismo que YPF, compran la mayoría del paquete accionario, pero no leen el contrato. Vos sabés que todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y en Nueva York tienen una cláusula contractual que dice que si se ocurre, digamos, para en términos sencillos, la ocasión de que viene un inversor y compra la mayoría del capital. Vos sabés que en la sociedad anónima hay un principio que el que más tiene más poder. Compra la mayoría accionaria que le va a permitir manejar la empresa, está obligado en esa oferta a extender la misma a todo lo que es el capital accionario minoritario. Es decir, si yo me compro aerolíneas y me compro YPF, nada más que el 51% que me va a dar el mando, yo estoy obligado al 49% restante a ofertar, comprar por el mismo precio que le pago a quien me vende la mayoría del poder. Bueno, Kicillof lo omitió. ¿Y qué pasó? Allá había una firma, ¿te acordás? Increíble vinculada a Néstor Kirchner, que era Peter Construcciones, que compró el 25% de YPF a pagar con utilidad de futura, en lo que en el derecho socialitario se llama apalancamiento. Cuando da la casualidad que anda mal YPF, en ese momento tiene un traspies, la empresa de la firma Petersen Hermanos, o Petersen Sociedad Anónima, le vende el 25% a un grupo inversor americano. Este grupo inversor se presenta en quiebra la empresa que le compra a Petersen y este grupo inversor americano lo compra, porque se presenta en Madrid, compra la quiebra, y ejecuta a YPF en Nueva York, alegando de que cuando el gobierno compró la mayoría accionaria, se olvidó de hacer cumplir el contrato. Lo correcto hubiera sido pagar 5 mil millones de dólares, como fue la compra, y decir, y la minoría le pago exactamente al mismo precio del que me vendió. No lo hicieron, y eso al país le cuesta 16 mil millones de dólares hoy. Pero se va incrementando, porque fíjate vos que tiene un cargo, lo vi en televisión esta semana, de 2 millones 50 mil dólares diarios. Que el día que tengamos que pagar esta deuda, si es que la paga alguna vez la República Argentina, no nos alcanzan ni los 50 millones de argentinos, no me acuerdo cuántos somos del último censo, trabajando como esclavo para pagarla. Fue un disparate, una cosa de loco. Pero yo te digo, en segundo lugar, que se discutía si se privatiza AISA y Aerolínea de vuelta, Aerolíneas Argentinas. Siempre pongo este ejemplo. Fíjate vos, brevemente, el Uruguay tenía una línea de bandera que se llamaba Pluna. Presidente del Uruguay, el presidente del Frente Amplio de Izquierda, Pepe Mújica, un día le dicen, presidente, Pluna pierde 100 millones de dólares al año. ¿Cómo? ¿Y lo paga el pueblo uruguayo ese déficit? Que se venda o que vaya a la quiebra. Y Varig, con Lula, ocurrió lo mismo. Era la empresa bandera brasileña y a Lula no le tembló el pulso en decir, ¿por qué los brasileños que incluso no viajarán nunca en Avion, tienen que levantarle el muerto a una empresa que está refundida? No señor, líquidenla, fíjate vos. Y tercero, la izquierda me ha demostrado que no ha pasado la edad media. La izquierda argentina, a mí lo que me impresiona es que vos veías los mobileros de la plaza que decían, nosotros no somos el pueblo. ¿De qué pueblo me hablan? Es tan bajo la aceptación pública de la izquierda, no tiene ningún senador de izquierda en la nación. Y además, cada vez que hay elecciones, si llega al 2% es un triunfo. Pero el tiempo es breve acá en televisión. Y quiero terminar mi editorial con un reconocimiento. Y mi reconocimiento es a Solange Huecho. Y vos te preguntarás quién es Solange Huecho. Alguien que vi, una mujer que es inspectora de policía de la localidad del Bolson, en la provincia de Neuquén. A ver, yo te digo de dónde es. No, de Río Negro. Que el domingo 9 de junio salió filmado. Ella, al frente de unos 20 subordinados de ella, de la comisaría número 12 del Bolson, se constituye en un predio de una propiedad privada que había sido tomada por estos tipos que se disfrazan de Mapuche. Indios de utilería, por supuesto. Y les dicen, ustedes están usurpando una propiedad privada. Váyanse. Y se ve que salen varias personas y dicen, no, no nos vamos a ir porque somos una comunidad, vamos a hacer una asamblea. Brevemente se van. Bueno, tenemos que hacer asamblea. A la calle hacer asamblea. Pero acá se me van. Y parece que se resistían por las fotos y los filmados. Y como no se movían, le dice a su subordinado, avancemos y los echen. Y sale un desbande, una gritanía, no nos vamos, nos vamos, nos vamos. El coraje de esa mujer policía, ya que estamos hablando cómo atacaron a las fuerzas de seguridad en las plazas el día miércoles. Un ejemplo. Ojalá en las fuerzas de seguridad argentinas huir miles de Solange Huache. Porque la verdad que el coraje de esta mujer, nada más que haciendo cumplir la ley, concita mi mayor admiración y aquí va un gran reconocimiento a su coraje, a su actuación y a su calidad de mujer valiente.